Yo mate cabrón, todas las cortas son glow y los palos son sport En las prendas, diamantes, putas en babydoll Sin bajarle a las combis, sufrir no cristian dior Vivo como todos estos cabrones quisieran bo, bo Todas las cortas son glow y los palos son sport En las prendas, diamantes, putas en babydoll Sin bajarle a las combis, sufrir no cristian dior Vivo como todos estos cabrones quisieran bo 24-7 con la glow, vete los maones ver, main, bronqui Vivo a darte un corrientazo con la Raiden Esto es PR, no te guayes que todo el mundo escalle Si no corres por la línea Añoran pisar mi huella y calquearme Pueden imitarme pero no superarme Tienen break cuando a mí me dejo en retirarme Tirense a ver, tienden dos la movie y va a bajarme Ninguno, todas las cortas son glow y los palos son sport En las prendas, diamantes, putas en babydoll Sin bajarle a las combis, sufrir no cristian dior Vivo como todos estos cabrones quisieran bo Bo Mala